Hola bellezas, ¿cómo están? Aquí un poquito ronca, pero ya mejorándome. Picos, 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 Evelyn. Muchas gracias por ese mensaje. No solamente a ti, a todos los que me hayan escrito, que me recupere, se les quiere. Voy a tratar de retribuir esos saluditos. Ténganme en paciencia un tris. Y gracias por esos lindos deseos. Se les quiere. Y les voy a hacer una pregunta. Para mí esto es un planeta escuela. Donde vamos a aprender lo que es el odio, la tristeza, el rencor, la avaricia, el resentimiento. La lista, las materias son largas. La lista es larga, que en una sola vida, bellezas, no vamos a terminar de aprender. La reencarnación existe y está en la Biblia. Que la quitaron, ya es otro cuento que después les explicaré. Pero para mí, la materia más difícil es lograr ser feliz a pesar de... A pesar de que tengas o no tengas dinero. A pesar de que te enfermes, sea cualquier enfermedad X. A pesar de que te coloquen los cuernos. A pesar de que estés solo o sola. En fin. En medio de todo. Que podamos buscar un equilibrio y lograr ser feliz. Esa, para mí, es la materia más difícil. Pero sería como... Pienso como decirlo, no sé si esté errando aquí. Pero sería como el aprendizaje más grande que un alma pueda tener. Alcanzar, avanzar, ser fuerte en crecimiento. Es que a pesar de el caos en que estemos viviendo. A pesar de que podamos buscar esa llamada felicidad. Que no es fácil. No es imposible. Pero tampoco se consigue a la noche o a la mañana. Y lograr ese equilibrio, para mí, es la materia más importante. Y para ti, belleza. ¿Cuál es la materia que te ha costado en este momento, en este tiempo, en este ciclo de tu vida? ¿Cuál es la materia más difícil para ti? Me gustaría que me la contestaran en los comentarios. Bendiciones para todos, muñecos. Y se les quiere un abrazo pichechao. Y como siempre... ¡Picos, picos, picos! Se les quiere almas libres. Almas hermosas. Creación divina del eterno. Bendiciones.